¿Cómo lo ves? ¿Un español comiendo suri? No se ve muy seguido No se ve, no se ve Agua, necesito agua ¿Dónde hay agua? Ven de todas las chicas, no, no las sacó, pero... ¿De dónde las sacaste, el agua? Ábreme, ábreme, ábreme Guachimán, ¿se ríe? A ver, ven, ven, come, come uno Invítale, invítale, vení que te pita ¡A su madre! Así sin dudarlo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Está bueno? Podemos evitar, ¿eh? Estás muy nervioso, amigo Puedes vomitar, te lo digo en serio, ¿eh? Pero es que está duro, tío, el culo Después es el más grande Y medio sensual lo hace también No sé por qué, pero bueno, está bien Vamos, trapo, llegó el momento A ver, a ver, llegó tu time Estamos en el mercado número 2 ¡Ay, no! Ahí está, ¿vos lo querías? Este es el cocinado Este es el cocinado Este es el cocinado Lo puedo tocar ¡Ay, qué asco! Este también se come Sí, 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 ya sé que se come Ya, 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 ya Mira que... Amigo ¿Y este es? De un burawi ¿Es otro igual? No, esto es diferente Eso es un fruto de esto ¡Ah! De eso Y esta es un refresco ¿De refresco? ¿De un gusano? No Ah, vale, es de la... Vale, vale, vale ¿Sale el gusano eso? No, no, no Esto sale de ahí, de ese árbol Igual que el del agua Y es... ¡Uy! Una cosa, en verdad, ¿eh? A ver que lo tengo ahí ¿Puedo probar el cocinado? Sí ¿Cuál está la bolsita? 10 soles ¿Dónde se consigue? ¿Qué sacáis? ¿De los árboles? Sí, del árbol, del aguaje ¡Ah! Ah, el suri está en el árbol del aguaje Sí, sí En la palma Se saca de ahí De ahí lo sacan De ahí lo sacan ¿Comes suri vos? Del aguaje y del umburawi Lo sacan ¿Te gusta comer suri? Sí, he probado alguna vez Pero no hay salido de comas habitualmente No, 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 claro Pero sí lo probé Acá ¿Cómo lo ves? Un español comiendo suri ¿Eh? No se ve muy seguido No se ve muy seguido No se ve ¿Ese es el cocinado? Sí, el frito ¿Cuánto vas a pagar por comerte todo eso? 10 soles 10 soles Es el frito Sí, no, pero... Espérate Vivo no me lo como Hay otros que lo como Sí, sí, sí Amigo, tenés que comer los dos, dale Es un video de 15 minutos Si no, como así, no llegamos ¿A qué tiene sabor? Al chanchito es como el chicharrón ¿Sí? Sí ¿Qué tengo que morder exactamente? Dos Máscalo y te lo tragas Máscalo y te lo tragas Máscalo y te lo tragas No, no puedes dejar de repente la cabecita No, la cabecita no me lo como El cuerpo sí lo puedo tomar El cuerpo sí me lo como Agua Agua por favor Yo te animo uno A ver, anima, anima, va Anima No, pero el más chiquito no ¿Cuál? Sí, sí, que agarre que quieras Déjalo, déjalo, déjalo Acá con la cabeza Está bien Dale, dale Es pura casita Vos lo pediste, amigo Sí, sí, yo quería Lo quería Lo quería Escuchame, ¿sabes que vinimos desde Lima Para comer suri Y ahora no es a Lima? ¿Qué te parece, chicas? No, tiene que comer Agua, agua Necesito agua ¿Dónde hay agua? Ah, dice, vente toda la chica No, no, la sacó Pero de... ¿De dónde la sacaste el agua? La sacó como de bolsillo Óbreme, óbreme Óbreme También hay este Sí, el aguaje El del aguaje Pará que no te grabo, boludo Pará, pará Mirá, Mará El guachimán se ríe No, no te ría A ver, ven ven Come, come uno ¡Invítale, invítale! Que se anime el guachimán dale A ver ¡Asu Madre! Así sin dudarlo ¿Qué tal? ¿Está bueno? Bien Como si nada ¿Uy tú también? No puedes regalar todo el plato a mí, en un momento tenés que... Hay alguien que se lo come en vivo. Sí, no me imagino, me imagino, pero vivo... No, sí vivo, se lo traba. ¿Alguno ha visto un cliente dudar tanto antes de comer? Sí, algunos. ¿Alguno? Pero hay otros que lo comen de frente. Dale, mira, está todo el mercado expectante, mirá, toda la gente, mirá lo que te comas en serio. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? A ver. Esto es sin corte, te iba a quedar en vivo el video, está buenísimo. Voy para allá, ¿eh? Vamos, dale, dale. Qué asco. A ver, mostralo bien, mostralo bien, mostralo bien, mostralo bien. Dale, dale. Ay, con qué nervios, ¿eh? ¿Con cuántos nervios? Con tu yuca, con tu yuca, con tu yuca. No, 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 Dani, no. No puedo, no puedo. No puedo ofender a la gente. No, pero lo siento, lo siento, pero no puedo. El huachiman te va a meter preso por ofenderlo, bol***. Agua, 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 agua. Dale, dale, dale. Dale. ¿Dando así? Hijo de puta, bol***, dale, comételo. Aguanta, aguanta, aguanta. Me habrás comido cada cosa peor, amigo. Pero es que está duro, tío, el culo. Si es como chicharrón. El culo está duro, ¿no? Dale, con yuca, con yuca. Voy a vomitar, ¿eh? Estás, estás muy nervioso, amigo. Voy a vomitar, te lo digo en serio, ¿eh? Es un video esto, tío, vomitar. ¿Te parece tan cobarde? Sí, es del sur, hermano. El sur es rico, es buenazo, hermano. Es rico, yo me lo como de a cinco. Come, come. Pero al final le das a todo, al menos a vos. Está entero. Ah, esos son valientes, de verdad. Estás temblando, amigo. Ahí va, ahí va, ahí va. No, no, no puedo. Cómalo nomás, cómalo. Tragalo, tragalo de una, ya fue. Ahí, yuca. Dale, dale. ¿Qué sabor tiene, amigo? No comenta nada. Es que tiene un sabor muy raro. ¿A qué? Bastante grasa. Sí, como... Sabe como... Bueno para el asma, bueno para el on. Sí, sí, es bueno. Estás temblando, amigo. Es bueno para el... Tiempo en la espalda, sí. Para el alma, bronquio. Es bueno para el alma, bronquio. Tiempo... Tiene un sabor muy fuerte. Un sabor muy fuerte. Pero, pero parece que ya te está gustando ahorita. No, no. Parece que te está gustando. No me está gustando nada. Tiene que terminar el plato. Tío, hombre. Lo regalo. Tenga, señor, un choriz. ¿Eh? El que está grabando, hasta el que coma. Sí, 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 come, come. Yo ya dije que no iba a comer de entrada. Es muy grande. Vamos, vamos, vamos. Eh... Esta, 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 que es grande. Cualquiera, cualquiera, ¿dónde? Con sujuja. Primero sujuja. Ah... Después el más grande. Wow! Y el más grande. Ah! Es medio sensual lo hace también. No sé por qué, pero bueno, está bien. Es el chiquito. Es el chiquito que es más grande. ¿Qué opinas señora que de tanta vuelta para comer un gusanito, no? Medio quesquilloso, ¿no? Agua, agua, agua. ¿Cómo que agua? Toma la señora, la señora come y vos tomas agua, dale. ¿Cómo se llama el video? ¿Regalando Suri en Bucalpa? Porque la verdad que no comiste nada. Creo que falta el crudito. El jugueto, sí. No, no, el crudito, que falta para el video el crudito. Que para el video falta el crudo, que te comas el crudo. No, no, no. Dale, voy a mordirla. Para que el video quede completo. Bueno, bueno. No, 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 no puedo. No puedo, no puedo. ¿Una mordidita? No puedo. ¿Mordale el culito? No, ¿cuánto? ¿Tú te lo vas a comer? Si lo paga. ¿Cuánto? 10 soles. 10 soles te vas a comer. La cara, ¿eh? Pero si le pagas, después tienes que comerlo vos. No, no, no. Este fruto, del tronco de estos, lo sacan al Suri. Este. Este se llama... Ungurawi. Y que es una fruta también. Sí, sí, sí. Se lo come. Ahí está el refresco. Ah, ahí está el refresco. Es que tiene un sabor realmente como extraño. Como muy fuerte. Sí. Eso es de lo que come el bicho, ¿no? Pero crudo es más livianito. Crudo es más suave. No, no. Voy a probarlo. ¿Sabes? No, qué pollo. Qué pollo ni qué pollo, ¿no? No, hombre, no. Dos soles. Va, dame dos, va. Ahí tú ves. Él le come el mismo. Ah, lo regalo, lo regalo. Me encanta que él en vez de comerlo él le regala a la gente. Un generoso. Dale, dale. Bueno. Aquí tenemos dos Suris que los vamos a regalar. Vamos allá. Quién quiere? Ahí va a comer el niño. Ahí va a comer el niño. A ver, a ver, a ver. Agarrá, agarrá. Dale, agarrá. Dale, agarrá a la cámara. 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 Dale, agarrá. Dale, agarrá sal. Sal quiere. Alá. ¿Quién le sal? Le deorió. Ay, que lo voy a comer, mi hija. Después, después, esto puedo hacer ahí. No, no. a vos te gusta mucho claro toma, toma, para ti para ti, para ti y por qué sale? se come con mucha sal para que prueben más ricos y como si nada tremendo así amigo te lo tenés que comer no, no, no no, 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 si se la ha comido ¿eh? ¿y vivo qué sabor tiene? rico ¿sí? el medio trabaja la ceña hoy que locura tío muchas gracias muy bien, valiente, te felicito hasta luego chicas bueno estaba hablándolo con Ángel que digo, a ver sinceramente tiene un sabor como muy extraño, muy fuerte ¿no te gusta? sinceramente no, no es algo que diga voy a comerlo porque sí, como ha hecho la chica ahí que se la ha metido en la boca y ya es decir, yo sí lo he hecho pues para el vídeo y todo eso pero lo que me ha costado también te digo si ya me daba cosa muerto vivo que se mueve ¿por cuánto dinero te comerías uno crudo? si te toca ofrecer un monto de dinero ¿cuánto es el mínimo que aceptaría? el mínimo que aceptaría 100 pavos 100 soles dólares 400 soles y te comes un sobrevivido sí ¿con gusto? ¿te lo comes con ganas? con 400 soles me lo pienso no empiezo a pensar pero te digo una cosa tú también lo has comido y a ti te gusta todos los días ¿comes? no, todos los días no come todos los días no come no, no lo he comido todos los días pero sí pasa para nosotros pasa hostia es que no sé tú Hugo espérate tú lo has visto desde atrás de cámara no lo voy a probar no, ya sé que no lo vas a probar pero ¿qué te parece? no, no, no es algo que yo lo vea y diga se ve delicioso a mí me gusta comer de todo y no hay comida que no me guste pero un bicho vivo me parece mucho te juro que tocarlo ya por el hecho de hacer la foto ya me ha parecido como muy mucho ¿qué comen realmente? pero si hago un video me lo comería crudo si un día grabo un video lo haría entero no como vos que hiciste a medias ah sí, claro este trozo va a estar editado por payaso pero Ángel ¿a ti qué te parece el hecho de comerlo por el sabor que tiene? ¿de dónde es realmente? es decir el sabor que tiene es por lo que come del árbol el gusano es algo saludable ¿en qué sentido? bueno para el asma para los bronquios para el resfrío pero ¿qué tiene que ver eso con el bicho? sí, es algo positivo que es un buen alimento que es nutritivo te dice no, es algo que es una porquería no, ya sé que no es una papa frita pero me refiero a mi disco ¿por qué? ¿cómo afecta así a todo el tema de respiración? este bicho mira, esto lo hicieron o experimentaron conocieron los hombres que vivían en la selva estos vienen de años no desde ahora estos conocieron los shipivos más que todo es su alimentación por no decir diaria de ellos normalmente si lo ven en su canasta o en su plato en alguna de sus desayunos yo he comido chapulines en México y he comido hormigas culonas también y están buenos sí pero es cuando comes así un insecto así como muy cascarudo muy que tiene como una cáscara es como algo muy crocante pero es que este es grasoso claro, esto es lo contrario este es lo contrario bueno, las hormigas culonas te comes el culo que adentro tiene como una pastita que es rica es gelatinoso el suri como tal sí, sí tiene bastante gelatina me da mucha cosa en la boca no me gusta pero bueno he cumplido he comido suri he venido hasta la selva a comer suri y he cumplido está bien un 5 te ponemos de nota temblando 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 que la gente ponga la nota en los comentarios para mí un 5 sólido pero bueno no, pero solo por comer o ya es un 7 quizás un 4 bueno como que es un 4 no, pero solo por comer